¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver 5 juegazos para el Super Nintendo en los cuales se necesita el factor de estrategia, este factor de resolver el puzzle, de resolver el cuarto para obtener un gran resultado. Y tenemos aquí a 5 grandes juegos que pues nos van a demostrar que esto se puede hacer, son 5 juegos grandiosos que yo creo que todos deberíamos de jugar, mucha gente que venía del Nintendo en aquel tiempo ya había jugado algunas versiones de estos mismos juegos, pero cabe mencionar que el Super Nintendo les dio un ambiente gráfico super padre y ahora si que tan hermoso que daban ganas de entrarle, así que espero los disfruten, si no los conocen pues son juegos que deberían darles la oportunidad porque retan a nuestra cabezota de papá, pues espero que los disfruten. Número 5 Rocko's Modern Life es un juego basado en la caricatura del mismo nombre, este saldrá en 1994 bajo la manufactura de Viacom Studio y en este controlaremos a Rocko y tendremos que llevar a Sparky del punto A al punto B, es decir, vamos a tener que ir protegiendo a nuestro perro que es algo estúpido, para que no tenga ningún peligro, este podremos ahora si que limpiar su camino hasta que llegue sano y salvo, es un juego realmente divertido. Rocko's Modern Life Rocko's Modern Life es un juego basado en la que no te preocupa con la que nos ha dadoensa y la que no te preocupa con el mismo tipo de pecado en la que es algo quizás que no te preocupa con el que no te preocupa con el mismo tipo de pecado en la que no te preocupa con el país. Goof Troop es un juego basado en los personajes de la caricatura de Walt Disney de Goofy y de su hijo Este es un juego increíble en el cual controlaremos a Max y a Goofy para resolver ciertos acertijos de cada cuarto Y con estos lograr escapar de ellos Es realmente un juego el cual reta bastante a nuestra cabeza y puede jugarse con un compañero Todo esto para vencer a Pete y sus malvados piratas ¡Gracias! 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 Número 3 Lemmings es un juego muy innovador que nos traería la compañía Sunsoft en 1991 Y en este controlaremos a muchos lemmings, a toda una manada de lemmings, los cuales tienen ciertas habilidades con las cuales intentarán llegar toda la manada del punto A al punto B Es decir que tendremos que resolver el camino de estos por diferentes tipos de stage los cuales están plagados de peligros E intentaremos que no eliminen a una gran mayoría Se perderán algunos en el camino pero el chiste es llegar con los más posibles para resolver cada uno de estos stage ¡Gracias! 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 Número 2 ¡Gracias! 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 otras plataformas de la época, en este controlaremos a Krusty el payaso y seremos ahora sí que asistidos por otros personajes de los Simpsons los cuales nos ayudarán a acabar con una plaga de ratones que se ha metido a la casa de diversiones de Krusty el payaso, en este utilizaremos varios items y varios caminos en los cuales pondremos ciertas piezas para hacer que los ratones vayan por ciertos lugares hasta caer en las trampas las cuales digamos que acabarán con ellos es un juego sumamente divertido leer a Minecraft ¿Eres? ¿Estas en peligro? ¿Es que nos conseguimos obligar a la ayuda de la caos? ¿Eres? ¿Estas en peligro de una salida? ¿Eres? ¡Eres! ¿Estas en peligro? ¡PM! ¡Nero! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Bueno gamers Estos fueron los 5 juegos De ahora si que Entre puzzle, plataformero, estrategia Espero que los hayan disfrutado Que les hayan gustado Son grandes juegos Y pues yo Los veo el próximo video No se olvide de dar like Ahora si que recomendarnos Dejarme un pequeño comentario por ahí Y síganme en las redes sociales Síganme en Instagram, en TikTok Y en Twitter Los veo el próximo video Adios Para más contenido retro Sigue en RetroGamer MX Y si quieres ver juegos más modernos Y vernos jugar en vivo Síguenos por Live MX Cualquier comentario o sugerencia Déjalo en la caja de comentarios Nos interesa tu opinión Y los veo el próximo video